Asensio Ronda nace en 1924 y tras cursar estudios en nuestra zona y desempeñarse en diversos establecimientos de Quillota y la capital, llega en 1966 al Liceo de Hombres de nuestra ciudad como inspector general. Allí se integró rápidamente a las labores docentes junto a sus colegas profesoras y profesores. En el intertanto se casa con Adriana Romero Álvarez, naciendo sus dos hijos, Gabriel y Gloria. Finalmente Asensio Ronda se acoge a jubilación en 1982. A los cargos ocupados en el DEM San Antonino como jefe, rector del Liceo de Cartagena, profesor del Colegio Cristo Rey, entre otros, se suma a la incansable labor investigativa dedicada a fomentar el interés por la historia de nuestro puerto y provincia. Cuanto tema referente a nuestros orígenes, los hechos más importantes acontecidos en la zona eran de su especial interés. La fundación de San Antonio, la historia de la municipalidad, el nacimiento de la ciudad y muchos otros fueron objetos de su exhaustiva investigación. Nace así, el primer libro, la municipalidad de San Antonio, publicado en 1970. La fisonomía histórica y geográfica de San Antonio se publicaría en 1992 y de allí para adelante, decenas de textos con los tópicos más variados de su investigación se lanzarían con cierta regularidad. Por su erudición, varias veces daba clases magistrales en ceremonias de hondo y de su carácter simbólico para la ciudad. Ustedes comprenderán, es muy difícil resumir en pocas palabras, en un brevísimo tiempo, lo que ha significado y lo que significa para esta ciudad puerto la creación de la comuna de San Antonio y, por ende, de su ilustre municipalidad. Hecho ocurrido por todo San Antonio, yo diría ahora conocido, el día 6 de mayo, domingo, del año 1894. Hace, por lo tanto, 102 años, se constituía bajo la presidencia del acto de don Agustín de Alanzón, quien en su calidad de presidente de la Junta Calificadora de Poderes sirvió en este cargo asesorado por el secretario don Juan Olavo. También dictaba charlas sobre la historia de San Antonio a alumnos de nuestra provincia, quienes aprendían así a conocer más de nuestros orígenes. Su perseverancia y éxito en este campo, le valieron finalmente que el municipio al otorgara el Premio Municipal de Arte con mención en literatura, lo que en su momento fue muy agradecido por él. Respecto de sus obras, Asencio Ronda reconoció que algunos temas, a los que no dio demasiada importancia, fueron bien exitosos. Yo podría decirle, por ejemplo, que algunas obras que yo no le di mayor importancia, pero sin embargo, lo que más se ha utilizado, que son las leyendas de San Antonio, que abarcan leyendas desde Algarroba hasta Santo Domingo. Seguramente, porque los señores profesores han insistido en eso para incentivar a los niños. Los niños les atrae más a eso que la historia del liceo, por ejemplo, que yo la encuentro importante, porque señala los 50 años de labor de ese establecimiento. La fisionomía histórica y geográfica del puerto de San Antonio, que hace un relato de las actividades del puerto desde sus orígenes, más o menos en el año 1575-1990 hasta la época actual. Es decir, hasta cuando se escribió el libro hace cuatro o cinco años atrás. Son las obras de mayor peso. Dentro de sus distinciones también recibió la de Ciudadano Ilustre de la Comuna por su incansable labor docente y cultural. El último homenaje rendido a Asensio Ronda fue el 12 de julio del 2008, en el liceo donde tantos años formó miles de alumnos. Para él, la emoción era inmensa, evidenciando un deterioro en su salud. Yo, extraordinariamente, porque no había estudiado y me hace reconocimiento de sus colegas, sus exalumnos. Muy emocionado, ¿no? Muy emocionado. Dejan ganas de llorar. Así, nuestro profesor e historiador de San Antonio llega al final de sus días, dejando tras de sí una obra que pocos podrán igualar con semejante dedicación y acierto. Tantas horas de su vida dedicadas a su mayor pasión, escribir la historia de la ciudad que aprendió a querer. Todos los hombres necesitamos un estímulo, porque es desagradable y nos impulsa a seguir trabajando en un labor que sea positiva para la comunidad. En este caso, para San Antonio, a quien hemos aprendido a querer a través de todos los años que hemos tenido de existencia en él. Finalmente, diremos que un 6 de agosto del 2009, la historia de San Antonio escribió un nuevo capítulo, el capítulo llamado Asensio Ronda Galloso, 1924-2009. Asensio Ronda Galloso, 1924-2009.